¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Debbie, yo soy bailarina, coreógrafa y maestra de danzas y en este canal vemos videos de K-Pop, analizamos sus coreografías, sus videos, un poquito de todo así que quiero darles las gracias a todos los que me han sugerido que vea a Kai y el video de Robert en este momento vamos a ver, ya acabo de ver el video, así que vamos a ver ahora lo que es la práctica de danza de Robert, espero que pueda buscar una linda porque sé que hay un montón, pero bueno vamos a reaccionar a lo que sería la coreografía acá en B Original, vamos a ir a esa coreografía así que espero que les guste y comenzamos con la reacción estuve viendo el video un ratito antes y me encantó el tema, me encantó así que creo que la coreografía realmente me va a gustar también porque parece prometedora así que comencemos vamos otra vez esperen comencemos ahora bueno, Kai es hermoso ¿no? que lindo hombre que es, es muy lindo, es muy lindo los planos maravillosos, él tiene un cuerpo divino, no tiene problema en mostrarlo siempre lo veo con poca ropa, o sea, no con poca ropa, pero o sea, siempre lo veo mostrando bastante el cuerpo y me parece muy bien porque puede mostrarlo, así que yo estoy feliz pero fuera de que si lo mostrara o no, me atrapa mucho su baile la otra vez dije que lo feo de los videos de Kai es que duran muy poquito realmente se me pasan volando porque son muy entretenidos me gusta mucho el cuerpo de bailarines que tiene él, esto creo que también lo dije en el otro video tiene un cuerpo de bailarines muy bueno, muy altos todos, con buenos cuerpos eso me gusta mucho él porque se pone a la par de bailarines grandes, altos, pesados no pesados de peso, sino pesados de baile, o sea, que vos ves amplitud en ellos y él se pone a la par y eso me interesa, me gusta, me gusta mucho eso pero el fia me está gustando mucho, muy bueno, muy rápida, muy rápida bueno, ya sabemos que Kai es extremadamente sensual cuando baila eso no es novedad y acá vuelve a ser este alarde de su sensualidad cuando baila con las chicas sumamente sexy y me encanta, yo me encanta cuando juega ese papel y lo hace tan bien es realmente disfrutable realmente, me gusta, me gusta mucho miren, me gusta mucho, me gusta mucho la... 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 la coreografía no sé por qué se me ve un poco cortado, lo lamento un montón porque quiero verlo bien pero... me gusta, me gusta bastante la... la coreografía yo también... ah, ya sé por qué se me ve tan cortado, lo tengo como en... amigo, tranquilízate me gustó mucho, me gustó mucho cómo cómo va él avanzando por ahí en esta veo muchos planos de la cara, lo cual no me simpatiza mucho pero... pero bueno, me gustaría ver un poquito más el plano completo para ver la coreografía pero banco no sé, no lo hago lo que voy a hacer con el estilo de la cara que va a ver el Departamento y la plana con las chicas y se aparte me gustó mucho no se me está viendo de una manera terrible pero yo supongo que es la máquina porque no 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 sé qué puede llegar a otra cosa puede llegar a ser voy a intentar que sea un poquito mejor se porque se me corta y no puedo ver el fluido esa es la cuestión ahí va, ahí va Me gusta mucho también porque Los bailarines tienen su esencia La esencia de él, se nota Se nota en cómo mira, se nota en todo eso Eso me gusta mucho Y amo cuando él baila con los chicos Cuando él baila con los hombres Porque puede ahí desplegar toda esa fuerza Que tiene él para bailar Y a mí particularmente Me gusta verlo bailando con los chicos No digo que la parte de las chicas No me guste, es muy sensual Es muy linda todo Pero siento que él puede desplegarse Con toda su energía en el baile Cuando está con los chicos Y a mí particularmente que soy bailarina Me gusta mucho eso No se mide Amo ese pasito Lo he visto en otro Y amo, amo Me encanta Lo hace muy bonito él además Me gustan mucho sus expresiones Cuando él expande todo el torso Y hace todos esos movimientos Me gustan mucho Ahí es donde sale su línea más contemporánea Y a mí particularmente me gusta mucho Ver cómo él se extiende de esa manera Y cómo puede Ser como Pasar de algo tan duro y rígido Como es este tema Algo más contemporáneo Más etéreo Me gusta mucho esa transición Que él hace Ah, me gustó mucho esa parte Cuando los chicos están Él está haciendo toda la parte del grito Y ellos están haciendo la misma coreografía Pero la bajan al suelo Acá Los bailarines Me encantó Me gusta mucho cómo queda Abajo Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho esta cosa de acá Siento que la coreografía No sé si él ha participado en la coreografía Pero tiene mucho de él Tiene mucho de su expresión Corporal y todo Y me gusta Me gusta Muy bueno Como siempre Él exigiéndose Ya el último Uno dice Bueno Va a terminar Ya va a bajar la intensidad Y él Vuelve a subir la intensidad En lo último Fíjense En esta parte de acá Ahí Y vuelve Me gusta mucho Me gusta mucho de acá Que puedo sentir Lo dije en el primer video Que analicé de él Puedo sentir su intensidad Al bailar Su energía Cuando él está bailando Esa energía desbordante Que tiene Había visto a Chen Y la primera persona que noté Fue a Kai Bailando Cuando la primera reacción Por sus líneas Porque son impecables Y a Lei Que también me llamó mucho la atención Por sus líneas Y su fuerza Al bailar Y después no te a Chen Y me llamó mucho la atención Las líneas que tenía Y la forma en que En que bailaba Porque tenía mucha energía Y siempre Ellos dos O sea Kai y Chen Tenían una energía Muy similar al bailar Y dije Hay algo ahí O él lo copia O siempre bailan juntos Y hay algo Y los chicos empezaron A ponerme en los comentarios Que en realidad Kai Lo había elegido a él Para ayudarlo Porque entró tarde Digamos Al entrenamiento Para el grupo Y él Lo entrena un poco Fíjense Yo esto no tenía ni idea La verdad que no Pero es muy notable Cómo él pasa la energía A los chicos Que bailan con él Me decían que Chen No era muy buen bailarín Y que no se destaca En el baile Sin embargo Yo lo veo destacar Un montón Y eso se lo discuto A cualquiera Y creo que parte De ese destaque Tiene que ver mucho Con En Kai Con él Haber sido Uno de los primeros Que le enseñó Porque se nota muchísimo La La forma En que tiene de bailar Y la forma De hacer Y realizar Los pasos Obviamente Chen Es como muy chiquito Siento que es una persona Que tiene muchísima energía Y desborda A veces Esa energía Kai Lo que tiene Es que Se nota que tiene años Estudiando esto Y sabe administrar Perfectamente Su energía Perfecta Constante Donde tiene que subir Donde tiene que bajar El otro Como que medio Desborda Para todos lados Este Y es como Chiquitín Pero Kai Tiene Esa Perfección Y a la misma Vez Esa soltura Para bailar Y moverse Que a mí Particularmente Me gusta mucho Me gusta mucho Su estilo de baile Me gusta su energía Quiero seguir Viendo más De Kai Voy a ver Si puedo encontrar Una performance En vivo Para poder analizarla De Robert Así que Los espero En el próximo video Por favor Suscríbanse Activen la campanita Para que les llegan Las notificaciones Y nos vemos En el próximo video Adiós